Buenas noches, Agenda 56 TV presenta más noticias. William García les saluda. Autoridades realizan requisas en el Liceo Manuel María Castillo de esta ciudad. Ante la denuncia que han externado los profesores, los padres, los mismos estudiantes, de que algunas escuelas de San Francisco de Macorí, que han sido catalogadas por la Regional de Educación como de alto riesgo, estaban en compañía de la policía escolar haciendo estas requisas. Y hemos detectado que estudiantes otran, por ejemplo, tijeras, reglas, que es un objeto punzante, que es un objeto que puede ocasionar cualquier herida. Entonces, esto es una labor de prevención para garantizar la seguridad de los estudiantes, de los profesores y del personal, porque vamos a hacer este trabajo en todas las escuelas de la región. Están haciendo traslado a nivel de todos los centros educativos, en vista de que por los mismos directores tenemos denuncias, de que hay adolescentes que penetran a la escuela con objeto punzante y armas blancas, y la finalidad de nosotros es prevenir que pase una eventualidad. Por eso estamos haciendo todo, nos estamos apersonando a todas las escuelas para evitar esas situaciones. ¡Gracias! 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 Hombre, queda grabado el momento de robar un motor en San Francisco de Macorís. ¡Gracias! El PLD coordina recibimiento de Leonel Fernández a esta ciudad para este próximo sábado. Bueno, en la semana pasada la dirección política del equipo de Leonel Fernández. Acá decidimos hacer una asamblea en todos los municipios y en todos los distritos municipales y en los cinco cuadrantes de San Francisco de Macorís. Estamos hablando de un total de 24 asambleas. Y esta asamblea de hoy, que se está realizando en San Luis, es parte de ella. Mañana culminamos con el proceso. Lo que quiere decir que nosotros estamos montando una maquinaria especial con todos los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana para darle un recibimiento extraordinario al próximo presidente de la República Dominicana, el compañero Leonel Fernández, que está pautado para el sábado 23 a las 4 de la tarde en el pabellón Bajo Techo, en San Francisco de Macorís. Pero esto, Andrés, también vemos que usted ha lanzado su candidatura a senador aquí en la provincia de Duarte. Bueno, nosotros estamos reunidos con el equipo de Leonel Fernández. Y el equipo de Leonel Fernández lleva candidatos a regidores, a vocales, a directores de junta, a diputados y a senadores. Lo que quiere decir que nosotros vamos corriendo en el equipo de Leonel Fernández y estamos muy contentos y alegres porque estamos recibiendo un respaldo extraordinario dentro del Partido de la Liberación Dominicana. De manera tal que yo diría que si la primaria fuera hoy, ya desde hoy ya nosotros tenemos garantizado un triunfo arrollador en la primaria del partido. Pero lo más importante es el triunfo arrollador de Leonel Fernández. Gobierno entrega dos autobuses en municipios del Bajo Yuna. Son tres vehículos cómodos que serán puestos a disposición de los estudiantes para poder tener mayor seguridad incluso. Así es que agradecemos la presencia de todos los estudiantes. Ustedes son los actores hoy. Padre, he cumplido con su objetivo. Directora, ese autobús está designado para que los hijos que vienen de esta localidad y son las aledañas, que se trasladan a diario a buscar el pan de la enseñanza hasta acá, lo usufructúen como un bien de todos y cada uno de los dominicanos. Pero ese autobús, por si acaso, le hace la idea, no es para ir a giras. Si ese autobús es encontrado en una actividad totalmente diferente para la que fue designado y los organismos investigativos nos informan de que ese autobús está en una localidad diferente o en una actividad diferente para el propósito que fue designado, lamentablemente nosotros autorizamos que ese autobús sea retirado y ponerlo en manos responsables. Nosotros hemos soñado con eso desde que trabajábamos en el ESEO Juan Pablo Duarte con la necesidad de ayudar a traer a los estudiantes de zonas un poco vulnerables. Así es que hoy el presidente de la República hace entrega a través del viceministro Alexis Lantigua de este vehículo y no solamente de este, sino que vamos a entregar dos más, el aguacate y los contreras. Vamos a lograr que el próximo vehículo que usted nos habló llegue a este centro en nombre del señor. Sufre, fractura, hombre, se lanzó del tribunal niño, niña y adolescente para evitar un arresto en San Francisco de Macorís. Tenía cuatro órdenes de arresto. Yo no sé, yo lo mantengo, no me lo quieres abrir, no responde, yo quiero enviarles, hicimos un acuerdo para que le vayan a la fiscalía, y lo que hizo por lo mismo a la fiscalía, que me tiró a la policía, no le asustaba a un mentirero. Entonces, ¿y por qué tú te tiraste? Me sorprendí. ¿Pero le dije que tú tenías un arresto, o sea, esto es? Sí, yo me pusieron un arresto, no lo he puesto. Sigue avanzando. ¿Y qué medidas te pusieron ahora? Todavía. Joven de 24 años muere tras caer de segundo piso en esta ciudad. O sea, yo no estaba en el momento. Me dice que él estaba tomando un sinotrago. Él llegó, por lo menos, del río. Él estaba tomando un sinotrago. Entonces, subió para arriba. Esas son las personas que estaban con él. Subió para arriba, para la segunda, y allá parece que le dio mareo y se cayó. Los vecinos, los que estaban aislados, porque se dieron cuenta cuando cayó. ¿Dónde sucedió eso? Eso sucedió en el que hubo el ruperón, en el apartamento que queda frente al Che, el que tiene la antena de claro. ¿Cuántos años tenía su hijo? 24 años. El que tenía su hijo, en el apartamento que ya traía la antena de la gente. El que había sido en el apartamento que quedó. El que había sido en el apartamento que estaba con él. El que había sido en el apartamento que tenía su hijo. preocupar a cada habitante de este país, a cada dominicano. Nuestras relaciones con Haití, vamos a ser honestos, siempre han estado marcadas por la hipocresía, la insensatez, la falta de previsión y la falta de reglas claras del gobierno dominicano. Los haitianos, por su parte, siempre se han tirado a muerte. Cuestión de que tanto Canadá, como Francia y otros países, le hagan mucho caso y nos lo chuven a nosotros para que resolvamos el problema que es de ellos. Bien, capítulo 2. El capítulo 2 se inscribe, hace unos días un grupo de ciudadanos, habitantes dominicanos, cruzaban por la carretera internacional en sus motos, motos deportivas, fueron retenidos, prácticamente amenazados y se salvaron porque dijeron que eran norteamericanos. Nosotros somos gringos, por eso se salvaron. Bien, capítulo 3. Recientemente, la semana que acaba de transcurrir, soldados dominicanos fueron apedreados por turbas haitianas, que lanzaron palos, piedras, quemaron gomas, insultaron, hicieron cuanto quisieron, provocando las tropas dominicanas. Qué bueno que nuestros soldados de la Armada Dominicana no se dejaron provocar. Eso es lo que se busca, un incidente que automáticamente pasa a incidente internacional, lo que está en una frontera, y son dos países. Ahora bien, la pregunta se la hacemos al gobierno dominicano. ¿Hasta cuándo se va a permitir que los nacionales haitianos hagan lo que le venga en santa y voluntariosa gana en la frontera? Pregunta 2. ¿Hasta cuándo vamos a hacer valer el derecho que tenemos en nuestro territorio? Va a ser difícil. ¿Por qué? Camina de boca en boca que el gobierno dominicano ha construido, esta es una, quizás no una exclusiva, pero por lo menos bastante curiosa, una ciudad para haitianos en Puerto Plata, y que se está proyectando otra en otros lugares de República Dominicana. No me crean a mí, investiguen en las redes. Lo cierto es, lo cierto es, que nos están exponiendo a una cosa que no debería hacer. ¿Saben cuál es? Llegará un momento en que el dominicano común, el de a pie, va a defender su patria a sangre y a fuego. Eso no debe de llegar. Ojalá que el gobierno dominicano abra los ojos y entienda que una agresión a un soldado dominicano en nuestro territorio por un nacional extranjero es una agresión al país. Es una agresión a la patria. Es una agresión a cada uno de nosotros. Entonces, definitivamente no podemos cargar con la culpa haitiana. ¿Cuál es el principal problema? Para cerrar, que este es un estado que con su luz y su sombra está organizado. Es un estado que tiene leyes, reglamento, constitución. Haití no tiene ni estado, ni leyes, ni reglamento, ni institución. Aquí solamente existe la ley del bandidaje, la ley del latrocinio, la ley del hambre y de la necesidad urgente de una pobreza solemne. Los haitianos no van a tirarse al mar. Cualquier cosa que suceda es paracas que cogen y nosotros no podemos cargar con la culpa haitiana. Muchas gracias. Buenas noches. Mañana nos encontramos a esta misma hora aquí en Agenda 56 TV. ¡Suscríbete al canal!